Viene para Barrios, Barrios va tocando sobre la derecha para Bernal, Bernal se apoya en Elisari, Elisari va a esperar por Álvarez, trepó Álvarez, mandó centro Álvarez, buscan a Balboa, Balboa giró, lo dejaron venir, atención, Pisolaria tiene el tiro, viene el gol, 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 gol de defensa, Balboa, y Balboa se metió en el área, durmió la defensa de Peñarol, hizo todo Balboa, la paró, la condimentó, giró, escapó, se metió en el área, tiró bajo, cruzado, a la derecha de Golgi, y pega primero con un golpe de Rocky, 22 minutos, Balboa lo hizo, defensor uno, Peñarol cero, Balboa el gol. Estupenda maniobra de Balboa, se metió en diagonales, pero sacaron esos negros, y sacó después el remate bajo, cruzado, hacia la derecha de Volpi, y se pone en ventaja el conjunto de Benita, que habían llegado cuatro, esta es la cuarta ocasión, sobre el arco de Volpi. Señores, gran gol de Rocky Balboa, después de recibir un pase bárbaro, se sacó de arriba el defensa, remató cruzado todo, Peñarol durmió en la siesta, aquí era el campeón del siglo, el remate de Balboa abajo, contra el palo derecho de Zairua Volpi, para que el violeta pegue duro, golpe de nocaut de Balboa, para que defensor esté ganando un a cero. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Respira Cristal.